Gracias por ver el video. La Universidad Xochicalco presenta Cápsula La Voz del Coyote Día de Muertos El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes en México. Se piensa que en este día los muertos regresan a visitar a sus familiares vivos, quienes a cambio les ofrendan sus alimentos favoritos. En esta edición de La Voz del Coyote te contaremos cuatro datos curiosos de esta hermosa celebración que es orgullosamente mexicana. Número 1 Originalmente esta festividad duraba dos meses, de julio a agosto, pero la Iglesia Católica modificó esta celebración para que coincidiera con el Día de los Santos, que es el primero de noviembre. Número 2 En los altares del Día de Muertos están representados los cuatro elementos básicos. El agua en una vasija de barro, la tierra con frutos obtenidos de ella, el fuego con velas y el viento se logra con el papel picado. No es serio este cementerio Número 3 Hoy saldré a celebrar en tu Día de Muertos, preparo tu altar La flor de Cempasúchil es la clásica de las ofrendas porque es considerada la única flor que puede guiar las almas de los difuntos por su color y su aroma. Número 4 El 7 de noviembre de 2013, en París, Francia, la UNESCO dio el título de Patrimonio de la Humanidad al Día de Muertos. Recuérdame Es una de las tradiciones más bonitas, ¿no crees? Rodeada de flores, música, colores y comida. Aunque lo que más se disfruta es el tiempo en familia, recordando con amor a nuestros seres queridos que partieron. No permitas que mueran en tus recuerdos y este 2 de noviembre ofrecerles lo que más les gustaba en vida. No te pierdas la próxima cápsula de La Voz del Coyote. Soy Annette Reyes, hasta pronto. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Cápsula La Voz del Coyote Muy buenas tardes, bienvenidos a esta velada cultural. Nos encontramos aquí completamente en vivo en las instalaciones de Universidad Xochicalco Campos Ensenada. Esta velada, pues una mezcla de ya de eventos tradicionales, por así decirlo. Esta velada cultural donde se presentan los trabajos de los alumnos de aquí de la universidad, tanto los preparatorios, licenciaturas y posgrados. ¿Sí no me creo, Ricardo? Así es, y por supuesto, este evento también nos incluye nuestro ya tradicional festival cultural, con presentaciones de baile, idiomas, dibujo, radio y muchas actividades más que se les tienen preparados. Todo esto organizado por la Coordinación de Cultura. Mi nombre es Ricardo Gutiérrez y me acompaña Joel Díaz. Somos alumnos de taller de radio y durante este evento vamos a estarnos acompañando a todos ustedes durante todas esas demostraciones culturales y tradicionales este fin de año. Así es mi creo, Ricardo. Como ya mencionábamos, podemos ver detrás de nosotros el altar donde el personal y alumnos nos dieron cátedra para poder realizarlo, donde prácticamente es el honor a nuestros fieles y familias y los difuntos que tenemos el día de aquí, el día de hoy. La ofrenda de Día de Muertos es aterrizada por el altar a la que es la temática, que por excelencia en estas fechas. La tradición consiste en instalar altares que incluyen obsequios para los distintos difuntos, ya que las culturas prehispánicas creían que estos objetos colocados en el altar atraen a los espíritus que facilitan su llegada a este mundo. Vaya, todas esas tradiciones mexicanas que datan desde la parte prehispánica es muy interesante. Pero bueno, sin más preámbulos, comenzaremos con la presentación de cada una de las actividades de los talleres culturales y, por supuesto, los iremos intercalando con la lectura de las calaveritas que hicieron nuestros compañeros de universidad. Crearon de una manera muy pícara, muy divertida, sátira, inspirados, claro que sí, en sus docentes y personal administrativo. Así es, mi querido Ricardo. ¿Tú sabes en qué consisten las calaveritas? Sí, bueno, más o menos lo que me enseñó la profe. Mira, resumiendo, las calaveritas son composiciones literales mexicanas, con un toque pícaro, cómico, sátiro y hasta personal de una persona. Con tonalidad de rima dirigida a una persona viva o difunda. A continuación, les presentamos en sus pantallas dos de los mejores calaveritas donde las primeras de ellas vienen directamente de la Escuela de Medicina, dedicada al docente y médico neumólogo Dr. Grave. Demos la lectura. ¿Qué te parece, Ricardo? Adelante. El doctor Grave triste estaba. El día de muertos ya comenzaba. Este día no le gustaba, pues preparado no se encontraba. Preocupado se hallaba el doctor Grave, pues tiene miedo que su paciente sea grave, porque el invierno se acercaba y las neumonías atípicas esperaba. A clases muy tarde llegaba, porque muy cansado se encontraba. Ya que la noche en guardia andaba y los pacientes no lo dejaban, al llegar la noche solo quiere descansar y el colchón a su postura desea amoldar. Pero a una reunión lo acaban de invitar, a la cual no quiere rechazar. Menciona no consumir licor, porque no le gusta su sabor. Y refiere su gusto no estar a aguantar, pues muy fuerte ha de estar. En la reunión se quiere divertir, pero ya debe de huir, porque el sueño lo ha de perseguir y mañana tiene guardia a la que asistir. Esto fue un día del doctor Grave, pues no fue nada suave. Así es, esta fue una calaverita de la Escuela de Medicina dedicada al doctor Grave, que la verdad, muy imaginativa, bastante divertida me parecer, que igual vamos a seguir con la calaverita de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas, que dice así. Así es, mi querido Ricardo. Cito. Entre colores y diseñadores, pintaban muchas flores, con su maestra de limón todos sentados en el sillón. Cuando la muerte salió de la pantalla del ordenador, buscando al mejor diseñador para diseñar su panteón. Buscaba al mejor, observaba todo a su alrededor. Cuando le gustó el color y Tony le escogió. La maestra ofreció, la muerte se la llevó. Arrastrando hasta el panteón, Irma nunca regresó. Ah, muy profunda. Y pues no regresó. Esperemos que sí regrese porque nos da claro. Sí, 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 a mí todavía me da. Así es, mi querido Ricardo. No cabe duda que no hay mejor forma de comenzar este evento que con nuestra picardía mexicana e imaginación. A continuación, demos paso a las presentaciones de la coreografía creada por el Grupo de Baile de Coordinación de Cultura. Los dejamos con esta presentación y esperemos que las disfruten. Hola chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Ángela Leal y soy la profesora del taller de danza. Ahora les mostraremos un poco de mi trabajo y el de sus compañeros. Ya que desde que comenzamos nos hemos preparado para esto. Disfrútenlo. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dawn? Can you feel the beat? I can feel it. Can you feel the beat? I can feel it. Can you feel the beat? Baby, I can feel it. Oh, feel the beat. Baby, I can feel it. Oh, can you feel the beat? I can feel the beat. Can you feel the beat? I can feel the beat. No es latina pero dice papi. No quiere novio pero ya está pa' mí. Todos le tiran, nunca responden. No hay na' que hacer, ella se hace. Es la reina de la noche. Conmigo se tira todas las poses. Ya vámonos pa'l after party. I wanna feel your sexy body on me. Girl, your booty like pastel. Cake. I'ma kill the booty cartel. Boom, boom. Girl, you always be my angel. Rock the halo, yeah, you my bag now. Hey, you got the best ass in the world. Mommy, dame dulce, dame caramel. Ema morena, mommy lookin' buena. Wanna put you in a Louis and a Chanel. Hey. Baby, got my love on grande, grande. Baby, won't you give it to me? Dame, dame. Mommy, give me boom, boom Monday. Every day, Friday, Saturday, Sunday. Wait. Mommy, won't you come and tell me how you really want it? If you really, really want it, baby, I'ma give it to you. I'll be all up in it, baby. I'll be all up on it. When I make you feel about you, you be screaming hallelujah. Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark? Baby, ven conmigo, ven conmigo. Baila. La música esté tío. Ya la veo, mamacita. Luis Putón es su vestido. Su vestido. Diamante. Le gusta cuanto al oído. Yo le digo que. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. y eso fue todo muchísimas gracias y espero que les haya gustado como siempre un gran esfuerzo un vestuario estética que tiene la interpretación esfuerzo que también la universidad y la coordinación de cultura que tienen para traer a su comunidad este tipo de actividades que refuerzan el carácter de cada uno de estos participantes así es mi querido Ricardo y que te parece que para seguir con las actividades de esta velada nuestra tercera festival cultural tenemos la lectura de otras dos calaveritas hechas por la escuela de nutrición que va dedicada al maestro Martín Borges adelante le damos lectura adelante vamos a leerlas la muerte en el espejo observó que varios kilos en un año adquirió fuerza de forma se encontraba ya que el ejercicio jamás realizaba con MNC Martín Borges consultó medidas atropétricas le tomó unos análisis bioquímicos le pidió y su historia clínica nutricia realizó desnutrición desnutrición proteínica leve diagnosticó dieta personalizada le entregó con un aumento de proteínas le surgió 30 minutos de ejercicio al día le aconsejó un poco tiempo resultados observaba y para el gran día se encontraba preparada al nutriólogo preguntó que en qué universidad regresó Xochicalco orgulloso respondió Universidad Xochicalco visitó la fiesta mexicana en su apogeo encontró romper su dieta eso provocó muy molesta se retiró al día esperando llegó a Xochicalco se reclamó el director una beca clínica ofrecía con esta condición de que a nadie se llevaría este día un ataque de risa le dio y todo sin excepción se llevó muy cómica tiene mucha referencia a la medicina si completamente realmente estaba escuchándola y yo como que no entendía varios términos pero la verdad muy chusca y bastante interesante la verdad excelente obra ahora les proyectaremos la calaverita de la escuela de administración y desarrollo empresarial dedicada a la maestra Dora rumbo a Xochicalco va la calaca con tambores y maracas a buscar a la maestra guapa la cual ahora no se le escapa ella es la maestradora es alegre y encantadora de repente llega la Catrina muy sonriente y bailarina la maestra con cara de duda le pregunta ¿qué buscas huesuda? la calaca muy seria la mira y le dice Dora quédate tranquila del tremendo susto se desmayó pobre de la maestra Dora se cayó la muerte aprovechó y se la llevó sus alumnos la extrañan en su salón muy tristes los administradores ya que son madrugadores llevan un ramo de girasoles y le cantan bonitas canciones la flaca desde lejos observó a los muchachos del ADE se acercó bailando y moviendo sus huesitos muy coquetales hizo ojitos quedaron muy sorprendidos querían ir a su mismo ritmo ella con encantos los hipnotizó para enredarlos y llevarlos al panteón bastante imaginativa ¿qué te parece? a la profesora Doris sí muy querida profesora y la verdad bastante divertida así es esperemos que no se enoje o que lo tome con mucho honor y humor esta calaverita que le hicieron de homenaje por así decirlo pero ¿qué te parece? y tú no sé si sabías tú que teníamos un taller de chino mandarín y como bien sabe la Universidad de Xochicalco contamos con este taller que el alumnado y el público general puede entrar en la cual aprenden las bases del idioma y la cultura de este país que es asiático por así decirlo siendo este con los principales idiomas a nivel internacional es por ello que ahora tenemos el honor de presentarles una actividad que el grupo de chino mandarín ha presentado para esta noche ¿te parece si lo vemos? adelante así que vamos a verlo y ahorita regresamos que lo disfruten si le queremos preguntar a alguien cómo se llama usted dirá como te llamas y si queremos responder diremos enseguida nuestro nombre en mi caso sería Oscar y si queremos preguntar y tú seréa Nina buenas tardes me llamo Katy y les hablaré sobre mis palabras favoritas en chino mandarín estas fueron las dos primeras palabras que pensé cuando mencionaron mis palabras favoritas y creo que es porque me gusta cómo se ve y cómo se escribe la primera de ellas es agua que se pronuncia Shui la segunda palabra es café y su pronunciación es café eso sería todo de mi parte gracias por su atención hola buenas tardes mi nombre es Paola Iniguez y yo les voy a explicar sobre mis palabras favoritas aprendidas en el taller de chino mandarín mi palabra número uno es nihauma nihauma significa cómo estás en español la segunda es itali es Italia en español es uno de mis países favoritos y el tercero es que significa gracias eso sería todo por mi parte nihao mi nombre es Uriel Gastelum soy estudiante de Universidad Xochicalco en Campus Ensenada actualmente estudio chino mandarín y les voy a presentar tres nombres de países que se me hicieron muy interesantes el primero de ellos es Mozique que por la pronunciación podrán darse cuenta de que es México la segunda palabra es que es Francia el segundo carácter por así decir que es cuo significa país y ya por último mei cuo que esto se me hizo muy interesante porque por sí sola la palabra mei significa que es algo bonito entonces vamos a agregándole el plus de cuo que es un país bonito China decidió ponerle este nombre a Estados Unidos bueno Estados Unidos significa mei cuo porque para ellos Estados Unidos es un país muy muy bonito entonces pues esas son mis tres palabras a lo mejor no favoritas pero las que más me llamaron la atención para este video y pues nada un saludo y hasta luego Nǐ hǎo Tāshēn hǎo Wǒ jǎo Marían Wǒ quiere decir jǒ jǎo llamarse Marían Wǒ jǎo Marían yo me llamo Marían Wǒ shì suè shì hǎng yu Wǒ otra vez jǒ shì ser suè shì quiere decir estudiar hǎng yu quiere decir chino mandarín Wǒ shì suè shì hǎng yu yo estudio chino mandarín mi nombre es Pedro y les voy a hablar sobre mis dos palabras favoritas la primera es mìng zú que significa nombre el cual es como tú te identificas cuál es tu nombre mi nombre es Pedro pues sería en chino y la otra palabra que me gusta son los números y algo que se me hace muy curioso es como al contar uno, dos, tres el dos suena como er pero al referirte con monedas o en cantidades se dice y por mi parte es todo gracias hola mi hǎo mi nombre es Salma y hoy les voy a presentar mis cinco palabras favoritas en chino la principal es xie 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 significa gracias y siento que es una de mis favoritas ya que es de las que más utilizo en mi día en mi día a día entonces siento que me sirve mucho la segunda palabra favorita y también la tercera son referentes a familia la primera es yé yé y la segunda es mei mei la primera significa hermana mayor lo cual me gusta mucho porque como yo soy la hermana mayor se las enseño a mis hermanos para que aprendan a cómo decirlo en chino y mei mei significa hermana menor y como tengo hermanas menores yo les digo de esa forma luego luego las últimas dos son de bebidas sha y shuai esas dos sha es de y shuai es agua y son las únicas dos bebidas las cuales yo tomo así es que sé que cuando vaya a China son las que voy a tener que pedir y esto sería todo por mi parte nihao mi nombre es Daphne y les voy a presentar las palabras que más me han interesado en este curso de chino la primera de ellas sería haomei que en español sería fresa la segunda de ellas sería bing wo que en español sería manzana la tercera de ellas sería wu chao que en español sería uba y la cuarta de ellas sería chan chiao que en español sería plata muchas gracias que tal muy buenas tardes ya estamos de regreso completamente en vivo desde las instalaciones de Universidad Xochicalco Campus Ensenada que como ya les habíamos comentado atrás de nosotros se encuentra el altar de muerto creado por el personal administrativo los docentes y todas las personas que comprendemos esta institución ¿qué es lo que encontramos aquí Joel? mira vamos a acercarnos un poquito para observar que podemos tener pues prácticamente lo que ponemos o lo que se pone en los altares es pues las ofrendas que al difunto le gustaban en vida ¿no? podemos notar pues comida podemos notar pues ropa las típicas flores en pazúchil no sé la bebida que más le gustaba le gustaba el vinito le gustaba el vinito pero pues se respeta ¿no? claro igual aquí tenemos los tamales tenemos el mole que se ve muy delicioso por cierto así es pues prácticamente que estamos hablando ahorita de la comida pues básicamente pues ponemos lo que al difunto le gustaba comer como vemos los tamalitos como vemos el mole vemos nopales vemos fruta vemos el dulces que también pues le gustaba mucho en vida tenemos alegrías de aquel lado las manzanas guayabas pero fíjate lo que más se me antoja fue el mole sí, sí se ve bastante bueno y hablando de comida como que ya con toda esta plática como que se abre un poquito el apetito ¿no? así es se antoja un pequeño tente en pie y para estimular estos antojos que traemos nos tienen preparados una actividad los chicos de los grupos de cocina quienes cuentan con el apoyo de los laboratorios de la escuela de nutrición para poder elaborar sus platillos así que pues vamos a verlos me parece perfecto los dejamos con este video y espero que también lo disfruten y les dé más hambre como nosotros ahorita ¿no? sí, ahorita les va a entrar hambre disfrútenlo disfrútenlo y ahorita regresamos ¿no? gracias 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 así es mira muy exquisitas y excelentes estas recetas que aquí nos mostraron la verdad ya me dio mucha hambre no sé ¿qué te pareció todos los platillos que tenemos aquí? a mí me encantó estuve viendo cómo es de que tenían hamburguesas tenían chilaquiles tenían ensaladas y la verdad a mí me abrió más el apetito de lo que ya tenía y no sé qué hora son son las 5.33 ya merita un buen un buen plato de comida estas horas recordando que estamos en vivo desde las instalaciones de Universidad Xochicalco Campus Ensenada así es estamos completamente en vivo mi compañero Ricardo y su servidor Joel que somos parte del taller de radio ¿no? así es que lo que nuestro docente es Alfredo Navarro alias Don Fulgencio muchos de ustedes lo deben de ubicar así pero ¿qué te parece que estamos hablando un poco más de comida y que la gente que nos está viendo pues ya vio y a lo mejor ya le dio hambre ¿qué te parece si vemos un poco más de la comida de aquí del altar? a ver ¿qué más encontraste ahorita mientras estábamos viendo todo? algo muy representativo que tenemos aquí pues básicamente en los altares de muertos es el pan de muerto la verdad se me tojó con un buen chocolate la verdad sí ¿no? ahorita llegando a mi casa voy a tener que echar uno ¿qué más tenemos? a ver tenemos aquí por aquí también algunas golosinas que es un dulce típico mexicano que es tamarindo que por cierto aquí en México es de lo que más se consume nosotros como mexicanos consumimos mucho y siendo esto una tradición el altar de muertos muy mexicana pues va ad hoc a su temática así es también tenemos la fruta que es el plátano y las naranjas que pues prácticamente estamos haciendo un tributo en general sobre todas las personas que pues les gusta este tipo de alimentos hay que recargar el mole que está muy bien servido no sé si lo podemos acercar un poquito que lo vean la verdad fue muy muy bonito como lo decoraron además de atrás pues la bebida que toman también podemos notar algunos otros detalles que tenemos como por ejemplo la bata de medicina que está atrás un pequeño esquema sobre el cuerpo humano además de pequeños detalles como el cubrebocas que tenemos por este lado que pues representa algo que hemos utilizado y hemos vamos a estar utilizando durante un tiempo así es que pues recordando cuidarse en casita así es pero mira que te parece si ahorita damos un poquito de pausa a esto y además regresamos para explicarle lo demás que tenemos aquí en el altar y vamos a dar continuación a nuestro programa que les vamos a presentar y vamos a dar lectura a una serie de calaveritas en las cuales la primera viene de la escuela de diseño titulada la nueva normalidad vamos a darle un poco de lectura adelante la catrina llegó a sochicalco elegante con vestido sombrero y botas pero el guardia no la dejó pasar porque no traía cubrebocas le proporcionaron uno y le tomaron la temperatura pero el termómetro solo marcaba a caray está muy huesuda pasó a las oficinas derrochando confianza pero la mandaron para afuera por no respetar la sana distancia molesta por lo sucedido y viendo que ya era hora disculpe es que tenemos aquí ferios térmicos adelante molesta por lo sucedido y viendo que ya era la hora decidió comprar equipo y buscar víctimas en la computadora la calaca inició sanción en Teams y se acomodó en su mejor sillón que lata esta plataforma pensó siempre hay fallas en la conexión y aburrida la calaca de buscar víctimas por la computadora la sorprendió una cabellera roja y así conoció a la directora solo dejaré que me lleves dijo Arqui si cumples unos trabajitos ¿de qué se trata? dijo la huesuda de hacer chorros de cubitos la huesuda intentó hacerlos pero cayó en la desesperación con todos los dedos pegados de tanto usar silicón muy creativa la calaverita tenemos un poquito más ¿verdad? así es así es así ya no juego dijo la llorona se llevó a Arqui con enojo y empeño ahora todos se preguntaron ¿quién dirigirá la facultad de diseño? con ganas de más víctimas buscó el famoso profe Lalo lléveselo dijeron a todas las alumnas nos pusimos a dibujar un caballo ¿y qué de malo tiene un caballo? preguntó la muerte con ironía pues que el profe Eduardo respondieron no es de dibujo es de geometría ya algo confundida la calaca preguntó a las alumnas ¿a quién ellas proponían? para que se llevara a las tumbas no se lleve a la profe Gloria le rogaron los chavales es la única maestra interesada en nuestros gustos musicales tampoco se lleve a Marichelo la huesuda exigió razones y las alumnas riendo respondieron suficiente ya sufrió con los ratones la calaca aburrida sin más víctimas decidió cerrar sesión este año no fue muy bueno la COVID me ganó toda la atención mejor me voy será para el siguiente año pensó la calaca con esperanza más vale que me esperen si no guardan su sana distancia bastante creativa esta calaverita ya un poquito larga ¿no? algo algo pero muy interesante vamos a dar lectura a otra que dice estaba la parca y pensaba el día de muertos ya pronto se acaba pensativa y en las almas ya que pronto llegarían la muy mañosa contenta se quedaría ¿y por qué llega el día? en que todos encontraría pero nunca se imaginaría que a una maestra única conocería la maestra Mónica se aceleró y a la calaca luego se presentó pero ya era hora del examen y la maestra no le gusta que le reclamen mejor ya queda mejor ya deja la arquitecta le decía no es tu prospecta pero la calaca le quitaba el sueño la bella maestra del diseño triste y decepcionada dejó en paz a la maestra no sin antes mencionar un poco irónica me voy pero luego vengo por la maestra Mónica que espero y conteste mi llamada telefónica muy buenas la verdad de estas dos calaveritas así es muy por así decirlo muy ingeniosa ingeniosa esa era la palabra mira hablando un poco de esto que estamos hablando de las calaveritas queremos resaltar aquí que tenemos las calaveritas dulces que pues son parte icónicas de nuestras tradiciones aquí en las calaveritas y en los altares me gustó mucho la que tenemos hasta atrás en forma bastante folclórica de color rosa y algunos detalles amarillos azules muy muy colorida así es todos los adornos que tenemos el papel picado tenemos las flores de Cempasúchil todo muy representativo la verdad representando pues cada nivel que se encuentra en el altar muy ad hoc a como tiene que hacerse así es ¿qué te parece si seguimos con nuestro programa? ¿te parece que la cultura francesa se ha destacado en una historia de diversidad ética y su humanidad ciencias letras y arte es así como nuestra velada tenemos el espacio también para la actividad del grupo de francés que nos van a presentar una actividad también en video ¿no? muy bien entonces si la vemos de una vez adelante vamos a verla así que esperamos que disfruten el video y ahorita regresamos con más ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de muertos, que no solamente es el altar de muertos, sino es una tradición desde el tiempo prehispánico, donde los mexicas hacían diferentes rituales, diferentes tradiciones, que con la llegada de los españoles hubo este cambio radical que se comenzó a ser parte de la religión católica, pero es algo que mantenemos desde hace muchos años. También tenemos estas tradiciones, como por ejemplo en Michoacán, que si en algún momento llegan a ir, van a anotar ese día todos los panteones llenos de arreglos florales, velas y demás cosas. Por lo regular el altar se hace dentro de lo que es la tumba de la persona, pero pues conforme ha ido evolucionando, se ha hecho dentro de la casa, siendo este de siete, cinco, tres niveles, que por ejemplo el que tenemos aquí atrás, de aquí de Universidad Xochicalco, Campus Ensenada, es de cinco niveles. Por ejemplo, tenemos aquí la flor de Cempasúchil, que según la tradición dicta que es esta flor que hace el puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, que básicamente el mundo de los muertos se le conoce como Mictlán. También pues tenemos lo que es el perro negro, que es el guía espiritual que lleva al fallecido de esta tierra a la otra y viceversa este mismo día. También por aquí podemos ver, repitiendo, pues la comida que le gusta al difunto. Además que también el papel picado que representa esta sátira, esta picardía, esta ironía que tenemos los mexicanos ante la muerte. Así es mi querido Ricardo, también puede montar que cada piso tiene su veladora o más de dos o tres velitas para, ¿para qué? Para que pues el encontrar o que el difunto encuentre la luz y el camino a nuestras tierras para poder cruzar. Así es, además de que cada uno, cada una parte de aquí representa los cuatro elementos, donde cada uno tiene algo en especial. También según algunas tradiciones se dicta que tengan que tengan lo que es un espejo, que es la manera de que el fallecido se vea a sí mismo y así recuerde que no es de esta tierra, sino la de los muertos. Así es mi querido Ricardo, para que ustedes tomen nota y si no sabían esto, pues ya, ya pudimos dar un poquito más de educación, por así decirlo. Sí, sí, sí. Por algo es velada cultural y aquí vamos a tener mucha. Claro, aquí todos estamos aprendiendo y pues más que nada nos remontan a nuestras tradiciones básicamente. Pero, ¿qué te parece si vamos a, damos lectura a estas calaveritas siguientes, que es otra a cargo de la Escuela de Arquitectura dedicado al maestro John Betancourt? Así que vamos a dar un poquito de lectura y cito. El profe Juan se enfermó, a sus alumnos tristes dejó. Con su café se recuperó y otra vez tos le dio. Al día siguiente se recuperó y de su cama saltó. Emocionado clases dio y a sus alumnos llenos de enseñanza dejó. La calaca llegó, al profe espantó. Un infarto le dio, la calaca lejos se lo llevó. Un rato le comentó y a la calaca aceptó. A sus alumnos le probó y al trato se cerró. Excelente obra, bastante divertida, bastante graciosa, dado que pues el profesor en todo el tiempo que lo tengo de tener como maestro jamás ha reprobado a alguien, pero... Porque es muy buen maestro, entonces todos aprendemos muy bien de él, entonces se nos queda grabado súper rápido, la verdad tiene una buena forma de dar clase al maestro. Así es, y pues ahora nuestra última calaverita a cargo de la Escuela de Psicología con dedicatoria a la maestra Miriam. A ver, vamos a ver lectura. Estaba la profe Miriam muy feliz en la cabina. Se iba a su programa del fin de semana. Se veía que le gustaba a lo que se dedicaba, pero lo que no se esperaba es que alguien la buscaba. Una noche muy fría, la calaca se acercaba, pero la profe bonita algo nuevo planificaba. Ella se escaparía en una troca tuneada, con el Dani por un lado que a ella transportaba. Bastante graciosa, bastante creativa, muy ingeniosa, que pues aquí saludo a la profesora Miriam. Así es, creo que a ver si le da gusto. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Que le dedicaron una calaverita. Como ya hace ratito comentábamos, pues tenemos esta picardía, esta ironía dentro del humor mexicano, que pues nos hace reírnos de uno mismo. Claro, claro que sí. Este tipo de calaveritas, como ya mencionamos anteriormente, son calaveritas literarias, que se puede ser dedicada a un difunto o una persona en vida, ¿no? Y en unos días, esta creo que fue la última, sí. En unos días vamos a estar dando los ganadores a través de las redes sociales de nuestro ganador de la mejor calaverita. Y vamos a continuar con nuestro programa. Les vamos a dejar un pequeño dibujo de una forma de expresión gráfica que plasma las imágenes en un lienzo plano y en una de las artes visuales por excelencia. En esta recta final de nuestra velada cultural, ya a mí se nos termina el tiempo, ojalá que nos dure un poco más, ¿verdad? De este tercer festival cultural tenemos a ustedes la actividad final del taller de dibujo, que esperemos que nos sorprendan un poco con esta imagen o ese trazo o dibujo que nos van a realizar. Así es, esperemos que la disfruten. Y ahorita regresamos y vamos a ver qué te parece si vamos a verla, ¿no? Adelante. Buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Marco Antonio Montalmontiveros y me gustaría invitarlos a disfrutar de esta pequeña exposición virtual. Presentando el trabajo de mis compañeros del taller de dibujo a lápiz. La docente es la profesora Gladys Cárdenas Lozano y los participantes en esta exposición son Juan Eduardo Cruz López, Regina Alvarado Orozco, Frida Niño Galeana, Miguel Alejandro Vázquez Núñez, Roberto Aguirre Venegas, Camila Araujo Pérez, Mitzi Estefanía Villavicencio Cosío, Paula Valeria Mesa Alcántara, Leonardo Estraro Medicanter, Alejandra Montaño Pérez, Brianna Paulet Medina Araujo, Dulce Daniela González Valdés, Arely Balancota, Ari David Ramírez Rodríguez, Alejandra Orozco Gutiérrez, Javier Moya Rodríguez, Ameyaní Flores Grageda, Alejandra Ivette Gutiérrez Reyes y yo su servidor. A continuación mi compañera Alejandra Montaño les hablará un poco sobre los trabajos que hemos trabajado. Hola, es para mi un honor presentarles los trabajos que hemos realizado a lo largo de este mes en el taller de dibujo a lápiz. Durante el transcurso del taller hemos llevado a cabo una serie de dibujos en los cuales se puede apreciar la mejora con el paso del tiempo, principalmente se han realizado haciendo uso de técnicas a lápiz. El trabajo ha sido muy variado, desde dibujo abstracto hasta realista, lo que ha permitido que los estudiantes puedan desarrollar su creatividad e ir plasmando sus ideas cada vez con mayor facilidad. Comenzamos a practicar haciendo recuadros para que nuestro dibujo quedara centrado y con la proporción adecuada. Poco a poco y semana tras semana adquirimos la habilidad de poder realizar un dibujo sin tener que trazar ningún tipo de guía. Esto gracias a las técnicas vistas en clase. Nos enfrentamos con varios retos, desde plasmar objetos con los que nos encontramos en casa en cierto tiempo determinado, hasta echar a andar nuestra imaginación creando una composición abstracta sobre algún tema determinado. Por ejemplo, un tema que se nos asignó fue el de realizar una representación de unos pulmones de manera abstracta, logrando así transmitir la idea que cada alumno tuvo en particular a un dibujo único. Gracias a este taller y a la profesora Gladys hemos visto mejoras favorables que en lo personal y en el caso de algunos compañeros nos benefician en nuestra carrera y eso nos impulsa a seguir trabajando duro para ser mejores cada día en lo que hacemos. El trabajo que aquí se presenta son una serie de dibujos abstractos con el tema de catrinas. Cada alumno utiliza una técnica distinta, desde grafito, acuarelas, hasta dibujo digital. El objetivo de nuestros dibujos fue recrear la tradición de los dibujos de la celebración del Día de Muertos, integrando varios elementos tales como el altar, las flores de cepasúchil, el pan de muerto, algunos paisajes en donde tiene más ojo esta tradición, pero al mismo tiempo plasmando nuestra propia interpretación. Esto con el fin de compartir los diferentes puntos de vista que tiene cada alumno sobre el Día de Muertos, pero claro, sin perder la esencia original de esta celebración. El grupo de dibujo, muy buenos trazos nos compartieron el día de hoy y esperemos también que les haya gustado a ustedes, ¿no Ricardo? Así es, grandes felicitaciones que la verdad yo me sorprendí porque bueno, todos tenemos talento para algo y estos chicos tienen un gran talento para el dibujo. Así es, ¿qué te parece si damos paso a la siguiente actividad que tenemos un poco de los Catrines? Nos tienes algo que contar sobre los Catrines, ¿no? Pues también, como estábamos hablando de los Catrines, hubo en 1834, en más o menos entre 1830 y 1840, hubo un escultor que creó una obra de un tipo de metal, en el que representaba a esta Catrina, que en ese tiempo no se llamaba así, tenía otro nombre, pero fue a lo largo del tiempo, hasta los 1900, donde Diego Rivera vio esta obra y la rebautizó como Las Catrinas, y a partir de ahí se comenzó a utilizar este traje, este tipo de cosas, como algo típico mexicano dentro de nuestra cultura, porque cuando inicialmente se realizó era una burla, una ironía acerca de la clase alta de su tiempo, pero pues ahora la adoptamos completamente y la utilizamos como algo muy, muy padre, que la verdad he visto muy buenos trabajos este año. La verdad que sí, mira, vamos a te explicar un poquito más. Pues básicamente los Catrines son un hombre y una mujer, con aspecto esquelético, macabro y atractivo, o sea, tiene su lado también atractivo. Normalmente, de la aristocracia, con vestimenta elegante, propia de la dama y el caballero. Respectivamente, como la universidad y con toda la comunidad estudiantil, se lanzó una convocatoria para poder encontrar el mejor vestuario de Catrina y Catrín que tenemos. Vamos a, ¿qué te parece si vamos a ver a todos los participantes o vamos a decir al ganador? Adelante, pues vamos a ver a los participantes y de ahí vamos a decir al ganador. Perfecto. Mira, muy buena foto, ¿qué te parece? La verdad, un muy buen trabajo, el maquillaje muy padre y sobre todo el vestuario. Así es, muy típico con traje floreado, que no quede nada a pie, que es una calaca, pues, ¿no? Y que tiene su vestimenta muy, se ven los huesillos, por así decirlo, y el maquillaje, tiene muy buen maquillaje, que, pues, básicamente le dio un poco más de color con el tono moradito, ¿no? Así es. Ahora es el siguiente. Ah, y precisamente uno de los vestimentas típicas o más comunes dentro de lo que es los Catrines, pues, es el traje de charro, ¿no? Claro que sí. Y algo muy mexicano que tenemos atrás, el agave, que es algo muy representativo para el tequila. Entonces, muy charro, muy con su moño, el buen traje, la postura, que es lo que más impone para este tipo de Catrines. Vamos a ver con el siguiente. De hecho, me parece que estas fotos que mandaron precisamente pertenecen. Vamos a ver, creo que hay un pequeño detalle. Creo que sí tenemos un poquito más. Ok, entonces, ¿qué te parece si de una vez vamos a dar a los ganadores en lo que arreglamos todo esto? A ver, tú dime, si ahí tienes al ganador. Precisamente, haciendo aquí, preguntando, porque, pues, estamos en vivo, ya saben. Estas dos Catrines que les mostramos, pues, son los ganadores que cumplieron con la mayoría de cantidad de reacciones en nuestra página de Facebook de Universidad Xochicalco, Campus Ensenada, siendo la ganadora la Escuela de Enfermería, pues, representado por Manuel Gasteldo. Muchas felicidades a ellos que, pues, participaron y, básicamente, pues, se llevaron el premio Gordo, por decirlo. Fueron los dignos representantes de estos Catrines y Catrinas. Y se merecen un gran aplauso y esperemos que estén casi también les esté dando las felicitaciones así como nosotros. Así es, la verdad, hicieron un excelente trabajo y, pues, enhorabuena. Sin duda, fue un evento sin procedentes ante la contingencia que estamos ahorita atendidos. Fue un evento muy entretenido, la verdad, donde mostramos todas las actividades que se realizaron en esta velada cultural. Vamos a resumir qué vimos primero. Vimos primero a... Estuvimos viendo, por ejemplo, pues, todas lo que son las calaveritas que estuvieron mandando. Así es. Además de las participaciones del taller de dibujo. Taller de danza. El taller de lengua de señas. Lengua de señas mexicana, vamos a ver. Sí, sí. Incapié. Al de también de cocina. Dentro de los idiomas, pues, encontramos lo que es el grupo de francés. Así es. Y les hablamos un poco lo que fue ese altar de muertos, ¿no? Así es. Aparte, pues, de nuestras tradiciones, acorde a lo que es estas fechas, que es Día de Muertos. Así es. Y les dimos a los ganadores de los Catrines, que es de la Escuela de Enfermería, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Vamos a darle nuestro link de la página oficial, que es www.sochicalco.edu.mx, para que conozcan todas nuestras ofertas educativas. Así es. Y en nombre de Sergio Gutiérrez y su servidor Joel Díaz, ambos somos estudiantes de aquí de la carrera de comunicación. Y de taller de radio. Así es. Y les damos muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Así que no se muevan porque creo que tenemos un poquito más, o ya tenés todo. No, ya. Pues, por nuestra parte es todo. Y les damos un gran saludo y espero que se la hayan pasado muy bien. Y las gracias por habernos visto este año. Los esperamos el próximo con más sorpresas y más eventos. Así es. Y no olviden que Universidad Sochicalco siempre primero. Siempre adelante. Gracias. 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 Gracias.